mi gente tengo una una buena que decirle en el día de hoy es quiero referirme al precio de los pasajes aéreos yo entré a internet buscando un vuelo de aquí para miami república americana miami y vivo el atado 1600 dólares y de vuelta de aquí a miami que me molesta que me preocupa en nuestro país se sube mucho el pasaje por los impuestos muchos impuestos a la línea aérea ahora bien de qué nos sirve a nosotros los defensores del pueblo los derechos humanos como se llama los otros consumidor prote vaina si nadie se va a meter en esa situación miren cuando la choferes de guagua y de carro público suben cinco pesos se quema el país porque todo el mundo el cae encima o sea yo lo que quiero que ellos suban pero todo el mundo les puede caer encima la línea aérea que manejan más dinero agarran y te suben el pasaje como le da la gana nadie dice nada la gente entra a las redes y dice hay el pasaje está caro el que puede lo compra que no es por nadie dice nada yo creo que es hora de que las autoridades hagan algo porque están acabando con el pueblo demasiado caro los boletos de pasaje sí o no compañero le voy a decir una cosa yo nunca he viajado con un dinero propio siempre me pagan los pasajes para actividad pero tengo mucho miedo los aviones yo no viajo en ninguna línea aérea pagando mi dinero porque están atracando entonces yo prefiero esperar que otros se deje atracar me montan en el vuelo yo voy a mirar ahora mismo yo voy el martes que viene no sé cuándo va a subir esto el martes miércoles jueves de la semana que viene voy a estar en puerto rico pero yo no sé cuánto cuento un pasaje ni cuento nada de eso porque a mí me lo pagan y yo no pero de que este servidor va a pagar un pasaje de que para ir a europa de que porque quiero conocer europa prefiero no conocer ninguna parte del mundo si tengo que pagar esto maldito preso que ponen pasiones de puerto rico estado sino yo creo que todo lo cobran en a pero desde bebé dominicana para puerto rico que es cruzar el charquito te cobran una vaina del gordo del negro del guasa así que ustedes saben señores no paguen no viajes si no tienen que viajar aquí hay muchos muchos lugares bonitos en nuestro país ven ven que cogemos conmigo si no es verdad es verdad que a veces si quieren coger vacaciones váyase para la terrena váyase para puerto plata vaya de las águilas vaya de las águilas váyase a la sauna váyase a pavarovich o vaya a otro sitio pero cuando bajen los pasajes y los dueños de ariel y de que se vayan al diablo sí porque coño ya me besó ya no voy a viajar ya 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 ya